¡Oh Dios mío! Primero escorpiones, hormigas mordedoras y viudas negras. ¿Cuál de estos viejones causa mayor dolor y qué pueden aprender los científicos al probar su veneno? Y después la búsqueda del infambre suma. Las abejas asesinas se han puesto en movimiento. ¡Matero, materno, sin razón! Pero para la verdadera destrucción, conoced a la langosta y uniros a la búsqueda para descubrir qué es lo que convierte esto en esto. Y además, el asaltante máximo. Un avispón de tal tamaño que puede diezmar una colmena de abejas. Fíjate en eso. ¿Qué ocurre cuando atacan los avispones gigantes? De los desiertos de Arizona a los pantanos de Venezuela y en nuestros propios hogares. Uníos a nosotros en una nueva aventura de National Geographic. Insectos mortales. Desde que era niño he soñado con hallar los insectos más impresionantes de la tierra. Me llamo Phil Depples y los bichos son mi vida. Ahora he conseguido el mejor encargo. Encontrar a los bichos que nos producen pesadillas y averiguar qué los convierte en unos supervivientes tan increíbles. De todos los insectos del planeta, los que más nos asustan son los que pican. Arizona. Aquí es donde viven los auténticos matones del mundo y los insectos. Veneno y dolor son sus herramientas de trabajo. Y he venido a encontrarlos. Voy de camino al Instituto Biológico del Suroeste de Tucson, Arizona para conocer a un científico al que han picado tantas veces que se ha convertido en un experto. El doctor Justin Smith. Me apodan el rey de la picadura porque he confeccionado el índice de dolor para insectos picadores. Básicamente el problema de los insectos es comer y que no los coman como el de todos nosotros. Y el dolor funciona muy bien a la hora de impedir que un depredador te ataque. Esto es algo que jamás debes hacer en casa. Mamá, sé que me dijiste que no hiciera esas cosas, pero he descubierto un test realmente nuevo. Me he presentado voluntario como conejillo de indias para el nuevo índice de dolor de Smith. La verdad es que duele un poco. aún así yo no lo probaría en casa. Lo noto un poco caliente y me pica. ¿Haces esto para ganarte la vida? No, con escorpiones. Ahora me pica un poco más. Evidentemente se puede sentir la penetración del alzón. Es parecido al pinchazo de una aguja. Pensaba que sería mucho peor de lo que fue en realidad. La picadura realmente no doyó tanto. Pocas de las miles de especies de escorpiones son realmente peligrosas. Y afortunadamente para mí, el escorpión del desierto no era uno de los temibles. Está incluido en la categoría uno del índice de dolor de Smith que va del uno al cuatro. Sin embargo, esta tortura tiene su sentido. Por absurdo que parezca, ayuda a los científicos a comprender por qué los insectos tienen aizones y veneno. Smith ha descubierto que los animales de categoría uno, como muchos escorpiones, suelen ser cazadores solitarios. Utilizan su veneno para matar o para evitar insectos. De hecho, muchos insectos picadores pueden controlar la cantidad de veneno que inyectan, empleando poco como advertencia y mucho para matar. Ese es el motivo de que el grado de una picadura pueda variar tan poco. En los índices de dolor de dos y superiores encontramos las picaduras desagradables. Lo que incluye las abuelas, las hormigas y las amistras. Son insectos sociales y utilizan su veneno y sus agujones para defenderse. Como grupo, representan las familias de insectos con más éxito del planeta. Me parece que podría pasar a la siguiente categoría de dolor. Estas señoritas son famosas en el mundo de los insectos. Tienen el veneno más potente que se conoce entre los insectos. Una docena de picaduras puede matar a una data de dos kilos y en una escala de uno a cuatro. Solo ocupan el tres en el índice de dolor. Son hormigas cosechadoras y viven en el desierto más caliente de Norteamérica, el desierto de Sonora. Las cosechadoras pasan la mayoría del tiempo reconectando frutas y semillas. Pero cuando la colonia se ve atacada, la defienden de manera brutal. En una escala del uno al cuatro, estas señoritas tienen un índice de dolor de tres. Vamos allá, Justin. ¿Cómo crees que será? Comenzará como una picadora de nivel uno, pero rápidamente pasará a tres, que será un especie de tirón de desgardo un profundo dolor interno. Estupendo, estupendo. Tenemos éxito. Se puede ver, se puede ver cómo me pica. Ahora ya lo ha sacado. Vale, la sensación es bastante asombrosa. Puedo sentir cómo todos los tejidos se encogen y tiran. Ya entiendo lo que decías de los tendones. Noto cómo se extiende. Es muy probable que desarrollaran ese veneno para proteger al hormiguero de los depredadores vertebrados. Ningún depredador quiere sufrir daños. Por ello, el depredador percibe el dolor como una advertencia del daño potencial. Y eso es exactamente lo que la hormiga cosechadora ha conseguido de forma tan eficaz. Veinte minutos después, el dolor que siento en el brazo sigue aumentando. Eso sí que duele. Una única picadura de una hormiga cosechadora es dolorosa. Sí, es doloroso. Sin embargo, la picadura de esta daña es otra cuestión. La picadura pertenece al nivel 4 en el índice de dolor y provoca en el hombre una de las experiencias más dolorosas de toda la Tierra. Su veneno es 15 veces más poderoso que el de la serpiente de Azcabel. Y cada año se informa de más de 2.000 picaduras en los Estados Unidos. Suponen un problema tan grande porque a las viudas negras les gustan los sitios oscuros y cálidos y por ello con frecuencia entran en contacto con la gente. Una de ellas eligió la casa de Jane Spaulding y sus gemelos de 8 meses Calía y Calé. Era un día normal para una madre con gemelos lo que significa que no logras hacer mucho por la mañana pero por fin había conseguido sentarme a desayunar. Una viuda negra solo lleva una pequeña reserva de veneno pero puede asestar un golpe poderoso y a veces letal. Bien trajo a Calía aquí al centro de salud Loma Linda donde la examinó y el doctor son bus. Esta película se rodó entonces. Estaba gateando por él y escuché un grito. La picadura de una viuda negra puede causar calambres y un dolor de un triste. Habían pasado 40 minutos desde la picadura. con su aspecto de que tenía muchos dolores abdominales y en los niños cuando se se tratan los calambres que no pueden respirar adecuadamente puede producirse una situación de emergencia. Eso es lo que estaba tonta a ocurrir cuando detuvimos el avance del veneno y le dimos el antídoto. Fue asombroso. A los 10 minutos de darle el antídoto se había calmado. Mi próxima misión es algo más agradable. Me dirijo a Venezuela en busca de gigantes. A la mayoría de la gente le dan miedo los insectos pero para un fanático de los bichos como yo no hay mejor lugar que este. Esto es el paraíso de los bichos la selva pluvial del Amazon. Aquí viven más especies que encontrieron por el mundo y vamos a volver a los gigantes del mundo y de los insectos. Cuando se cazan insectos se busca en las cavidades se mira por todas partes porque están en todas partes. Nunca se sabe lo que se va a encontrar. Uno de los gigantes de los que me han hablado al parecer llega a alcanzar el tamaño de un brazo y su picadura es desagradable. Es el cien pies gigante. Su periodo de mayor actividad es la caída de la tarde cuando se ha ganado. Acabo de ver algo muy excitante. Puedo distinguir sus piernas tengo que averiguar dónde está la cabeza creo que es este extremo de aquí. Estos bichos pueden ser realmente rápidos. Bueno amigo este de aquí es una escalopenda un cien pies gigante. Es un animal muy poderoso. Su mordedura es bastante potente. Las mandíbulas son unas patas modificadas huecas como una aguja hipodérmica y en su base presentan un gran saco de veneno y la mordedura puede ser muy dolorosa y causar daños a los tejidos. Aunque sabemos fijos en esto fijos en esto podría soltar las pinzas y la escalopenda las mantendría unidas. A ver si puedo soltar a este bicho y que se marche a sus tareas de cien pies gigante. Pero antes de eso dejaré que suba por el brazo de la cámara. ¿Mervioso Paul? Esta es una de las mayores cucarachas del mundo pero no es rival para el cien pies gigante. Los cien pies gigantes son cazadores realmente. Un mordisco de estos colmillos venenosos y la cucaracha queda para entrada para ser devorada a viva. He sacado esta luz porque quisieron atraer algunos escarabajos gigantes. Y si tenemos mucha suerte y acuden en serio hay que tener cuidado porque no son escarabajos pequeños o de tamaño mediano. Son escarabajos gigantes como natas de sopa con alas que no huelen demasiado bien. Así que cuidado Paul. No queremos perder a otro cámara. ¿Vale? Los bichos son maravillosos. Pisaos en esto. Mira eso. Todos estos juguetes que juegan con todas estas cosas. Todos estos bichos cada uno con su propia historia. Ser un entomólogo es ser libre en el centro comercial de Dios. Atraídas por la luz encontramos polillas enamoradas. El amor flota en el aire. Yo llevo aquí unas horas y todavía no he llegado a ningún escarabajo. Pero la espera fue una parte del juego. Por desgracia esta noche los escarabajos gigantes no han salido a volar. Son las cuatro de la mañana y me han dejado plantado. Si vosotros os sentís desilusionados yo más. La caza está claro depende de los escarabajos. Pero ahí fuera en alguna parte hay un premio aún mayor. Una araña tan enorme que puede cubrir un plato grande. Y no se trata de una araña cualquiera. Voy siguiendo la pista de la tarántula gigante. En lo más profundo de Venezuela la tarántula gigante es un animal legendario. Para encontrarla necesitamos la ayuda de los indios pearoa de la zona. Es la araña venenosa de mayor tamaño de todas y no vive en ningún otro lugar de la tierra. Con colmillos de casi 25 milímetros de longitud y un arsenal de misiles defensivos este gigante no va a ser tarea fácil. Felipe encontramos una Sí señor una guarida clásica de gran tamaño de hecho espero que podamos conseguir una y la forma en que vamos a trapar de ese estilo pearoa engañando a la araña para que crea que aquí fuera hay comida. que no es ¿no? Se convierte quizás en esto menuda araña quizás en su tamaño se convierte ¿alguna vez habéis visto una araña tan grande? yo no así que después de un par de horas de caminar por ahí y sudar la búsqueda de la tránsula gigante se ha visto recompensada cierto que esta es bastante pequeña pueden llegar a alcanzar este tamaño con el caparazón si? si giras la cámara hacia abajo se podrá ver que el animal es un adolescente un adolescente de tamaño considerable se está sacudiendo ¿podéis ver como sacude la pata? sacude las patas y se pueden sentir esos pelos en el aire se muestran gritando un poco la piel ¿veis los pelitos que cubren toda la espalda? en un movimiento de defensa este animal pasa las patas traseras sobre el abdomen y suelta todos esos pelos si se introducen en los ojos y en los pulmones resultan extremadamente irritantes mirad a eso wow mirad el tamaño de esos pelos que animal no es hasta un marido ¿verdad? lo que estáis a punto de ver no es para cualquiera puede que os perturbe mi próxima misión es encontrar a los bichos más repugnantes del mundo y comienza aquí en la gran montana Nueva York uno de los lugares con mayor diversidad del planeta pero abajo es mucho mejor nos dirigimos bajo tierra para conocer a un bicho que los estadounidenses se gastan millones cada año para intentar erradicar es tan repulsivo que pude vivir sin cabeza durante dos semanas estoy en un túnel bajo Gotham City y me acompaña un experto en control de plagas Ed DeFratis Ed en tu experiencia rey de las cucarachas ¿dónde has encontrado el número más elevado de cucarachas? en un túnel parecido a este de hecho estaban bajo un andén y cubrían las paredes cubrían el techo y el suelo sobre el que me encontraba si realmente queremos acercarnos tenemos que apagar las luces con los anteojos de visión nocturna podemos verlas a ellas pero ellas no nos pueden ver a nosotros tendremos que sentarnos y quedarnos callados las cucarachas son increíblemente sensibles al sonido tienen unos pelos diminutos sobre el dorso muy sensibles a las vibraciones con frecuencia se encuentran en grandes números en lugares oscuros y ocultos como estos las cucarachas tienen una relación muy especial con unas bacterias que viven en sus intestinos y esas bacterias permiten a una cucaracha digerir prácticamente cualquier cosa y por si esto fuera poco una cucaracha puede vivir un mes sin comer nada pero lo que realmente repele a la gente es su capacidad para diseminar patógenos peligrosos por toda la cocina como algunos de nosotros hemos comprobado a nuestra costa y lo que es aún peor pueden reproducirse a una velocidad aterradora una sola cucaracha hembra en condiciones perfectas puede producir una gran familia de más de un millón en el transcurso de un año dentro de su cápsula 25 bebés cucaracha esperan a nacer es el comienzo de una nueva infestación otro hecho interesante de las cucarachas es que si no tienen suficiente comida se vuelven canibles aunque la mayoría de las personas piensa que es el bicho más desagradable del planeta una cosa es segura se trata de una de las criaturas más adaptables de la tierra y seguirán aquí mucho después de que nosotros nos hayamos ido dejaremos que él acabe con las cucarachas de Nueva York para ir en busca de una criatura que vive en los pantanos de Sudamérica en realidad me estoy tomando una pequeña licencia esta criatura no es un insecto es la sanguijuela gigante del Amazonas normalmente se alimenta de la serpiente de mayor tamaño de la tierra la anaconda el doctor Mark Seedal experto en sanguijuelas del Amazonas está aquí para ayudarme a encontrar una ¿qué tamaño llegan a alcanzar estos bichos? unos 40 a 45 centímetros de una máquina vamos a utilizar el método tradicional que es simplemente agarrar aquí con las piernas desnudas hasta que se sujeten espero que estés bien espero que estés bien así que por aquí hay que irmanes en la zona ¿sí? espero que no eso espero porque si no, no habrá sanguijuelas que bien primero sienten las vibraciones en el agua entonces quizás desde una distancia de 20 o 30 metros en un entorno como este en el que el agua está un poco despejada se dirigen en tu dirección nadan hacia ti incluso es posible verlas en el agua si se mira atentamente habían detectado nuestra presencia y pude sentir una cosa que empezó a investigar mi pierna para averiguar si yo era una comida adecuada así que estas sanguijuelas se acercan en directo hacia ti con misiles Scud ¿y duele cuando muerden? no, ni siquiera te das cuenta de hecho puede que ya tengas una sujeta a la pierna ¿eh? lo que haremos es mirarnos las piernas de vez en cuando para ver si ya se han enganchado alguna yo estoy limpio por ahora ¿y tú? un momento puede que tengas una por atrás no, limpio limpio me parece que veo algo en tu otra pierna ¿te refieres a esa hoja? parece una hoja es el aspecto que tienen al principio pensabas me siento un poco marido ha insertado el órgano ocupador en tu piel y se está alimentando de tu sangre al mismo tiempo introduce anticoagulantes en tu sangre si 10 de estas estuvieran alimentando de mi sangre perdería un litro por hora y si hubiera suficientes me dejarían seco bueno, entonces me voy a salir de aquí bueno tengo un saco de sangre en la pierna un saco de sangre un saco de sangre entonces Mark todo este peso todo este peso es mi sangre lo que quiero saber es ¿cómo se hace para desprender una sanguijuela? bueno, en realidad es muy sencillo si alguno de vosotros sufre del corazón que mire hacia otro lado ahora tan solo hay que aplicar un poco de presión lateral en el extremo de la cabeza de la sanguijuela lo que Mark no me había dicho es que la sanguijuela había insertado 76 milímetros de proboscide en mi pierna no duele nada, ¿verdad? no, solo siento como una hormiga que camina por mi pierna solo hay que empujar hacia el lado y se suelta ahí está su trompa la trompa, ¿qué tal es bien? llena de sangre ¿será posible que tenga que hacer esto para ganarme la vida? ahora se saca lentamente sangrará un poco por esos anticoagulantes voy a retirarla sangro por vosotros sangro por vosotros puede que resulte un poco sanguinolento pero el anticoagulante que hace fluir la sangre por mi pierna tiene realmente excitados a los círculos médicos se llama hementina e increíblemente puede disolver coágulos de sangre por desagradable que parezca puede que esta sanguijuela pronto esté salvando las vidas de víctimas de apoplexias e infartos hemos tenido muchísima suerte de encontrar esta sanguijuela gigante del amazonas es muy poco frecuente así que la dejaré que digiera mi sangre y ahora algo realmente escalofriante conoce al insecto que puede vivir en tu interior alimentándose de tu carne durante semanas y semanas apenas parece el lugar en el que busco una de las criaturas más desagradables del planeta pero aquí en Brasil existe un bicho que ve todo este carne como una oportunidad fantástica es uno de los parásitos más repulsivos que pueden introducirse debajo de tu piel se llama MREZNO parece una mosca doméstica común ¿verdad? pues creedme no es una mosca corriente es Dermatobia ovnis la obra que afecta a los hombres sus bebés tienen la comodora costumbre de alimentarse de carne humana viva pero para llegar hasta ella para introducirse debajo de la piel necesitan un poco de ayuda voy a sacar esta monada y ayudarla un poco la voy a introducir en una jaula con algunas moscas domésticas común la mosca doméstica común es una de al menos 60 diferentes especies de insectos que son cortadores de los huevos del retno el retno elegirá finalmente una de las moscas domésticas la atrapará en el vuelo y luego pondrá de 15 a 30 huevos en el vientre de esa mosca que tiene una cola que seca casi de un tiento ¿lo habéis visto? la mosca, el retno atrapó a una de las moscas domésticas y ha desobado en su vientre y lo que va a hacer si ella va ha soltado la mosca secuestrará a unos 16 ayudantes como este durante su vida cualquier sitio en el que se pose es un nuevo hogar potencial para su terrible cargamento ¿estáis listos para conocer al insecto más repugnante del mundo? gracias al calor de mi cuerpo los huevos de retno deberían eclosionar en cuestión de segundos puedo ver varias larvas que han salido del huevo y los gusanos están intentando encontrar un folículo piloso para introducirse en mi carne soy capaz de hacer muchas cosas pero este es un bicho repulsivo al que no quiero viviendo en mi interior lo mataré con este alcohol de aquí ya está os enseñaré por qué normalmente no me dan mucho asco los insectos pero ya veréis por qué no quiero a este reptando por mis cargos ¿veis todos estos bultitos de aquí? son quistes de una masa palpitante de gusanos que culebrean este de aquí probablemente está bien maduro y si lo apretara cosa que podría solo para enseñaros el aspecto que tiene y por qué no los creeré sobre mi brazo y ahora también deberías mirar hacia otro lado si eres del hilo lo que ocurre es que el gusano sale de aquí cuando está maduro y cae al santo allí se convierte en infusálida dentro del suelo después de varias semanas emerge el adulto y vuelve a comenzar el asombroso ciclo vital del red maldito me está mordiendo es un bicho bastante feo y asqueroso imaginaos tenerlos dentro de la piel o que estén dentro de mi piel vaya, tengo la clara sensación de que no quieres ser mi ayudante en realidad los agujeros que los retnos le hacen al cargado provocan pérdidas por valor de millones y millones de dólares en la industria sudamericana de las colores es indudable en lo que a mi respecta se trata definitivamente del insecto más retornante de la tierra pero el daño que causan es pequeño comparado con el peor enjambre del mundo en cuestión de bichos pocos lugares son más impresionantes que estos cuando se trata de destruir al máximo nadie gana a estas chicas pueden viajar cientos de kilómetros diarios y cubrir 390 kilómetros cuadrados o más en una salida terrible pueden destruir el sustento de una décima parte de las personas que habitan la tierra pero las langostas solo forman enjambres en ciertas condiciones y los científicos llevan años preguntándose por qué aquí en la universidad de oxford en inglaterra los expertos están intentando averiguar qué convierte a este tímido saltamontes en un monstruo y este es el secreto cuando aumenta el número de angostas algo se enciende en el cerebro de este bicho que dice que hay que formar un enjambre ves esta zona de la pata trasera todo lo que hace falta para pasar a este individuo a modo enjambre es que le frote la pata 5 segundos cada minuto durante las próximas 4 horas básicamente estoy recreando lo que ocurre en condiciones naturales cuando aumenta el número de langostas y las fuentes de alimento estesean las solitarias langostas se ven forzadas a agruparse a volver segregarias y se frotan unas contra otras y al ocurrir eso estos pelos especiales de las piernas se rojan envían al cerebro de una langosta el mensaje de superpoblación superpoblación y es como darle a un interruptor durante las semanas siguientes mudará el caparazón 5 veces cambiará de color y de forma y se volverá gregaria muy gregaria y cuando las langostas forman enjambres pueden reunirse por millones este individuo es parte de una gigantesca máquina de devorar ha renunciado a la vida solitaria para unirse a una enorme corporación de langostas en 1988 fue la última vez que el mundo presenció una plaga de langostas de proporciones bíblicas pasaron sobre 20 estados africanos arrasándolo todo a su paso comenzó en la región meridional del Sahal luego las langostas se desplegaron rápidamente hacia el este a Marruecos y Túnez causaron montañas infeibles que afectaron a millones de personas que ya sufrían una hambruna a causa de años de seguida después el enjambre pasó sobre Sudán de camino a Arabia Saudita Irak e Irán actualmente el número de langostas del desierto se mantiene bajo pero el problema se considera tan grave que existen centros en todo el mundo que vigilan constantemente la población en 1956 un plan brasileño para criar una abeja melífera más productiva fracasó de forma horrible cruzaron abejas europeas con abejas africanas que son altamente agresivas un año después 26 colonias escaparon y comenzaron a propagarse hacia el norte a una velocidad de más de 300 kilómetros al año se calcula que han matado entre unas pocas docenas de personas y más de mil aquí estoy con el amo de las orejas el doctor Steve Tainous el experto de Arizona en abejas africanizadas ha localizado una colonia en esos salientes rojosos de ahí y le vamos a hacer a la estrada asegúrate de que no haya ningún agujero para que las abejas no puedan entrar a molestar la cara es el primer punto que atacan las abejas asesinas se reproducen como locas dale a una colonia de abejas europeas un año y habrá suerte si consigue convertirse en tres colonias nuestros estudios han mostrado que una colonia de abejas africanizadas en las mismas condiciones formará de 30 a 33 colonias la abeja melífera africanizada tiene exactamente el mismo aspecto que su prima la abeja melífera común pero existe una gran diferencia cuando defienden su colonia pasan por alto todas las formalidades algunos estudios han mostrado que atacan y pican en menos de un segundo mientras que una abeja melífera común tarda nueve segundos en hacer lo mismo la abeja melífera africanizada perseguirá a un blanco que se mueve hasta tres cuartos de kilómetro mientras que las abejas melíferas normales solo lo harán 30 metros como mucho y si te atacan las abejas asesinas las consecuencias pueden ser trágicas era un caluroso día de verano cuando se llama Klein y su novio Ted Richards decidieron limpiar el cobertizo del jardín en el piso de un pari las abejas que vivían en el pezado ya llevaron ahí mucho tiempo nunca habían supuesto un problema y para ser el Ted tenían exactamente el aspecto de una palmera de abejas normales cuando salí del cobertizo sonaba como si se tocara un tren de carga corría hacia ella para ayudarla para protegerla las abejas me cubrieron la puse de pie corrimos hacia el porche delantero de nuestro remolque que estaba a unos 30 metros la violenta jugué y nada se había podido la puse de las abejas la puse de la manguera que se hagan es el rato de las otras abejas se me derratan con mucha belleza que era cogí la manguera y ella cogió otra y comenzamos a regarnos para intentar librarnos de las abejas pero el agua no las alejó el padre de Sherry Mark escuchó los gritos Ted gritó y dijo nos atacan las abejas llama a urgencias estaban alrededor de toda la casa intentaban entrar por las ventanas no se daban convencidas Sheryl tenía ya más de 100 picaduras lo último que me dijo Sheryl antes de cerrar los ojos fue te amo Ted luego cerró los ojos y se desmayó yo la sujetaba el veneno de las abejas le provocó a Sheryl un choque anafiláctico murió minutos después por una reacción alérgica grave al veneno fue una gran pérdida para nosotros una gran pérdida nunca imaginé que una abeja pudiera ser tan agresiva pero mataron y mataron sin razón ¿qué razón podía creer? la respuesta es que probablemente creyeron que su miedo estaba siendo atacado cuando las abejas africanizadas se sienten amenazadas la menor vibración un movimiento incluso un olor extraño pueden provocarlas los ataques de abejas asesinas son poco frecuentes en los Estados Unidos y aunque un enjambre de abejas es una visión aterradora hay otro insecto que es infinitamente peor me he guardado lo mejor para el final mi búsqueda del peor bicho acaba aquí en Japón tan solo la vista de este insecto despierta el temor en el corazón de los habitantes de este lugar es un asesino cuyo veneno puede disolver la carne y se llama el avispón gigante y yo he viajado hasta Japón para encontrar estos avispones con 5 veces el tamaño de una beja milifera no solo son los avispones de mayor tamaño del mundo sino también uno de los más agresivos aquí en Japón son famosos y matan a más de 40 personas cada año ahora me dirijo a las afueras de Tokio en su busca estoy en compañía del experto mundial en avispones gigantes Masato Ono ¿alguna vez te han picado? sí lo han hecho ¿y cómo fue? es tan doloroso como si te introdujeran un clavo ardiente en la piel un clavo ardiente suena estupendo tenemos un médico cerca y preparado estamos en contacto con un hospital tenemos EpiPen si me pican me pondré inmediatamente una inyección de epinefrina como un clavo ardiente en la pierna y eso reducirá el peligro de que sufra un choque anafiláctico grave que es lo que realmente temaba sin tratamiento médico y sin la inyección de adrenalina podría como diría yo morir Masato Masato ha localizado un nido de unas 200 obreras y como sé lo que sólo una de ellas puede hacer me siento bastante nervioso ¿dónde está? caracoles estos bichos son enormes estoy mirando por la abertura todo en mi interior me dice que no haga esto fijaos en esto dos guardas vigilan la entrada del nido y ese me ataca se ha tirado directamente a mis ojos si no tuviera puesto la pareta me habría pulverizado a los ojos y seguro que me habría cerrado puedo escuchar el sonido que hace es una advertencia mantente alejado no te acerques ¿le veis? da miedo está pulverizando está expulsando veneno puedo oler el veneno su veneno contiene un poderoso olor de alarma una feromona que levanta en armas al resto de las obreras en cuestión de segundos deberíamos ver muchas más obreras que acuden a defender su nido ahí va una esta me está picando me está picando el avijón se ha quedado enganchado el veneno de la picadura de estos avispones gigantes está compuesto de 11 sustancias químicas todas ellas peligrosas hay unas que disuelven la carne otras causándolo estas obreras están defendiendo el futuro de su colonia dentro del nido se encuentra la reina y la próxima generación de avispones jóvenes durante el verano la reina ha puesto miles de huevos que se han convertido en estos avispones en braobrenos su trabajo es alimentar y proteger a la siguiente generación de larvas en desarrollo el apetito de las crías es enorme lo que mantiene a las obreras en una búsqueda interminable de comida por suerte para la mayoría de nosotros la mayoría de las obreras de esta colonia están a kilómetros de distancia cuando encuentran una colonia de abejas puede ser una masa en tan solo tres horas 30 avispoles pueden diezmar a 30.000 abejas que darán como alimento a sus propias crías cuando vuelvan ahora mismo yo diría que hay 50 o 60 avispones a mi alrededor Masato ¡Vámonos! Creo que ya he visto suficiente Los insectos llevan aquí desde hace miles de años polinizando fertilizando reciclando hacen que nuestro planeta funcione Puede que algunos de ellos nos den pesadillas es cierto pero hay que reconocerlo los bichos son bastante fantásticos y para alguien como yo un fanático de los bichos ninguna cloaca es demasiado oscura ningún pantano demasiado peligroso ninguna picadura demasiado dolorosa si así puedo conocer a otro increíble insecto más que lo le lo 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 Gracias por ver el video.